Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Tauro. Bueno, vamos a ver esta semana ya próxima, inmediatamente en El Amor para Ti, Tauro. ¿Qué viene? ¿Qué enfrentarás? Piensen en esa persona, esperando que todos estén súper bien, yo muy contenta, muy bendecida, y bueno, con el cariño y el amor que siempre me dan ustedes, más todavía. Súper bendecida. Y bueno, aquí, para ti, Tauro. Primeramente vamos a sacar una cartita, vamos a ver las energías que están ahí en tu relación. Piensa en tu situación en este momento, Tauro, en esa persona, en lo que vives, ¿verdad? Vamos a abarajar un poquito aquí, a sacar una cartita del ocho cent. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. El rebelde, ¿verdad? Esta es una carta que no habla de cuando no queremos imponer, ¿verdad? Cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos ganar, cuando estamos en una competencia constante, ¿verdad? Cuando estamos en rebeldía, cuando estamos viendo quién más va a ganar, quién se va a doblar primero, quién se va, ¿verdad? Y también la rebeldía es el querer siempre llevarse el triunfo, siempre querer estar en la delantera, o, bueno, salirse con la suya, en otras palabras, ¿verdad? El rebeldez, en las situaciones de amor, el caso de muchas veces tiene que ver con inmadurez, con injusticia, también personas que no son humildes, que no saben decir, bueno, ¿verdad? No siempre tengo que tener la razón. En algún momento puedo fallar. Y esas son las situaciones que estás viviendo tú, Tauro. Yo me da, como he visto, que las últimas semanas para ti han sido un poquito ahí, ahí, ahí. ¿Verdad, Tauro? Si no me equivoco. Bueno, no importa, échale ganas. Ahí es cuando más necesitamos. Mami, tengo un problema en la universidad. Mami, me está yendo mal en la universidad. ¿Por qué? No me gusta esa clase. No me siento bien. Siento que la profesora me molesta, o que la profesora me tira, o que la profesora, ay, no, como que yo no le gusto, mami. Ay, bueno, mijo, échale más ganas a esa. Trata más. ¿Verdad? Es lo mismo. Ahora yo, como las madres de ustedes, les digo, tratar más. Écharle ganas. Si hay una situación aquí que se puede hablar para solucionar, bueno, hacerlo. ¿Por qué no? Estamos hablando de una situación que a ti te importa y que tú quieres, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a sacar unas cuantas cartitas aquí. Vamos a ver la situación, ¿verdad? Cómo se va a ir desenvolviendo. Hoy es viernes, octubre 15. Así que es inmediatamente en el amor para ti. Mira, aquí parece que han habido finales, ¿ok? Problemas, situaciones de final, de terminar, y no estar bien, ¿verdad? La relación por situaciones que no han herido, o que hemos sufrido muchas lágrimas, no hemos sentido, ¿verdad? Así, pero acuérdense que después de la oscuridad, ustedes ven la oscuridad aquí arriba, como en el horizonte va aclarando, ¿ok? Acuérdense que después de un final viene un comienzo, ¿verdad? Entonces esa carta, yo sé que no es bonita, pero yo también tengo el sentir de que la situación sí se va a solucionar para ustedes, Tauro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a sacar las cartitas aquí correspondientes. La situación actual es la primera. Vamos a ver cómo te sientes tú en este momento. Vamos a ver, número uno. Vamos a partir en tres. Tauro, piensen en la persona, en el corte. Es importante porque ahí es cuando yo voy a agarrar la conexión con ustedes, ¿verdad? La canalización. Bueno, vamos a ponerla por aquí. En este momento, ¿cómo te sientes tú? Bueno, la reina de Vasco. Aquí hay un signo fuego muy fuerte. Pueden ser ustedes. Esta te representa a ti como una persona que estás tratando de mantener la calma, de usar tu inteligencia. No necesariamente tienes que ser mujer. Puedes ser hombre, claro. Entonces estás tratando de mantener el balance, tranquilo, tranquila, inteligente, usando tu intuición, tratando de también usar tus emociones de una manera correcta. ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo es el no poder tal vez estar o dar o estar juntos en este momento. Tal vez hay mucha lejanía aquí. Puede ser lejanía de otro lugar, situaciones de lejos o situaciones simplemente que no hay la manera para que ustedes puedan verse en este momento por situaciones de afuera, por terceras situaciones, personas, distancia, ustedes sabrán. Esta es la carta de la visita, del encuentro, de la unión y es el bloqueo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. ¿Cuál es lo positivo? ¿Verdad? Este es el bloqueo. Vamos a ver lo positivo. El querer. Recuerden que los bastos son emociones y más el 6 de bastos es la carta del triunfo, de la victoria. Entonces, es poner todo el corazón, todo el sentir, todo el amor en esta relación ambos. ¿Ok? Wow. Me engrifé. Sentí. Sentí muy fuerte las emociones aquí. Vamos a ver inmediatamente qué viene. ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios. Sí. Alguien se impone, alguien no quiere o alguien no puede o alguien pone muchas excusas o alguien quiere ganar o alguien... Esa es el rebelde. ¿Verdad? Pero mira, van a llegar acuerdos. Vienen nuevos comienzos para ti, Tauro. ¡Qué bonita carta! ¡Qué hermosa! Vamos a ver ahora. Mira, tienes... En el ya futuro más lejano tienes que sanar. No podemos ir cargando situaciones que hemos vivido porque eso es lo que hace... Mira, qué bonita carta. Tienen todo para lograr esto. Pueden mantenerse fuerte para lograr esto, Tauro. ¿Ok? Así es que hay que sanar. Hay que sanar la fuerza. Te vas a... ¡Ay! ¡Ay! Pero Dios mío. Esta es una relación con un potencial enorme. Aquí se va a poder porque se tiene fuerza. Se tiene que recuperar. ¿Qué es recuperar? Se tiene que hacer esto para poder lograr esto. Miren. Se tiene que recuperar. ¿Qué es recuperar, Judy? En una relación... Bueno, lo que has vivido tienes que sanar. Tienes que dejar atrás. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar y tienes que echarle ganas. ¿Ok? Y mira lo que te viene. La fuerza. El avanzar. Los logros. Y aquí está el mago. Es lograr. Lograr porque tienes todo para lograr. Vamos a ver. Vamos ahora a sacar una cartita del oráculo. ¡Ay! Dios mío, Tauro. Hablando, ¿verdad? Entendiéndose, tratando. Ustedes pueden lograr mucho en esta relación, Tauro. Inmediatamente, sí. Yo veo que vienen situaciones que se resuelven aquí con el juicio. Es la carta del renacer, de la reconciliación, de la comunicación, de las redes sociales que se abren. El consejo. Vamos a ver. Old Fashioned. Aquí parece que se quiere a lo antiguo. Aquí se han vivido cosas bonitas también. ¿Verdad? Una más. Secretos. Parece que lo que hayan habido aquí han sido secretos, que han maltratado mucho la relación. Pero esas acciones van a desaparecer. Relaciones. Mira, te miran. Te espían, Tauro. Esas Disappearing Act. Las acciones negativas salen y florecen. Ok. La relación. Estas son cosas que se van a tratar. Pueden haber muchas relaciones aquí de mucho tiempo con estabilidad, con familia. Así es que yo creo que te deberían de echarle ganas porque sí se puede. Se va a poder. Ahora mismo, si hay una ruptura, si hay una situación ahí difícil, con el 10. Recuérdense que después de la oscuridad viene la claridad. Y ese va a ser uno de tus títulos. Ok. Para que ustedes sepan, Tauro. Vamos a ver ahora del oráculo del amor. Vamos a mostrárselo aquí. El oráculo del amor. Vamos a sacar una cartita para Tauro. Vamos a ver. Una cartita para Tauro. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Yo la quiero sacar del medio para Tauro. Piensen en la persona. Vamos a ver por aquí abajito. Esta es la que yo quiero. Si pudieras hacer algo, ¿qué harías? ¿Qué harías? The answer dwells in your heart. Si tú y si quisieras hacer algo en esta relación, ¿qué sería? Búscalo en tu corazón, ¿verdad? No en tu mente. Wow. Recuerden que en el corazón se encuentran las salidas del alma. Ok. Así es que traten de pensar menos. Bueno, razonar es bueno, pero pensar no dar tanta vuelta, ¿verdad? No. Si eres tú el rebelde, porque esta carta puede estar representando a ti. Hay alguien que ha sido rebelde, que no ha querido como dejar el pasado atrás. Suelta eso. Suelta eso, si eres tú. Si eres tú. Si eres otra persona, hablen, ¿ok? Porque es la salida para encontrarse más profundamente en el amor por medio del alma. Cuando ustedes piensan mucho, lamentablemente el corazón no se le está poniendo atención a ese sentimiento, ¿verdad? Que es lo que le va a abrir ese gate, ese puente, esa entrada a fortalecer el alma. ¿Ok? En la relación. Así es que, ¿qué mensaje tan bonito para ti, Tauro? Ay, Dios mío. Los quiero mucho. Bueno, suscríbanse al canal, los nuevos. Si les gustó y hubo conexión, déjenme sus mensajes. Díganme que ustedes son nuevos, que les gustó y que sí se van a suscribir. Claro que sí. Y bueno, pasen un bonito fin de semana. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Que eso que está en tu corazón se dé. Bendiciones para todos. Y un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.